El volcán Cotopaxi de Ecuador emitió columnas de cenizas de 900 metros. Cotopaxi en Ecuador atraviesa un nuevo proceso eructivo, aunque la intensidad de este ha sido baja, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El volcán volvió a emitir gases y ceniza. De acuerdo con la entidad encargada de monitorear todos los volcanes del país, desde el pasado martes se han observado varios episodios de emisiones de gases con carga baja de ceniza. Las columnas han alcanzado hasta los 900 metros sobre el cráter, según informó el Instituto. Desde octubre de este año, el volcán Cotopaxi inició con el nuevo proceso eructivo, que mantiene a las zonas aledañas al Coloso en alerta amarilla. Aunque la actividad volcánica del Cotopaxi ha sido categorizada como baja, las autoridades declararon la alerta amarilla para incrementar los niveles de vigilancia del volcán y movilizar recursos en caso de una erupción o emisión alta de ceniza. Esta alerta es previa a la de color naranja, que se activaría ante la sospecha de una erupción inminente. Finalmente, con una erupción en curso, se activaría la alerta roja. El Cotopaxi tiene una altura de 5.897 metros sobre el nivel del mar y es uno de los volcanes más icónicos de la sierra ecuatoriana. El volcán tiene forma cónica y un glaciar de 11 kilómetros cuadrados. La información del Instituto Geofísico señala que el Cotopaxi es peligroso por la formación de laares primarios, que son gigantescos flujos de lodo y escombros que se producen en erupciones grandes cuando el material volcánico caliente derrita el hielo de los glaciares, según la entidad. Si los laares se formaran, estos podrían alcanzar a la ciudad de La Tacunga, al Valle de los Chillos, ambos en la sierra y en la ribera del Napo, Jatunyaco en la Amazonía. Jatunyaco en la ciudad de La Tacunga